Estamos de vuelta aquí en Sangre de mi Sangre, antes conocido como La Sopa. Y ahora vamos a hacer eso que hacen José Erra y María del Recuerdo todo el día. Barriendo y trapeando, la tele se pasa volando. Normalmente no vemos mujeres bien buenas bailando, pero en esta ocasión la que bailó fue Shanique Berman. ¡Wow, Shanique! Hasta parecía que estabas bailando. ¡Qué bien te ha caído el Parkinson! ¡Wendy! ¿Así tienes que bailar? ¡Hola, mamisita! Para conquistar a Roberto José Raúl Daniel Moad del Sagrado Corazón. Uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos. A eso sí no hay hombre que se resista, ¿eh? No, no. Y uno, y uno. Me está costando trabajo resistirme. Ya, ya, ya. Ya, ya no puedo más. Ya no me puedo resistir. Tú tampoco, ¿verdad? Te lo dije, mamacita. En menos de lo que crees vas a tener a este hombre comiendo de la mano y llorando por ti. ¡Wow, qué rápido funciona esto, José Raúl! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Laura Bozzo, nuestra peruana favorita después de Wendy Zulka, que también es peruana, no juzga a nadie. Laura sabe que no hay hombre que se le resista a la carne. Sabe que mientras más carne, mejor. Mi novio me dejó por gordita y se buscó la más gorda, traicionera y arrastrada del mundo. Mi amor, mira lo que te perdiste. Oscar me enamoró para estafarme y quedarse con mi carnicería. Lo único que quiero es que me devuelvas el dinero que invertí. Y tú, Lilian, eres una ofrecida. Yo hubiera hecho lo mismo que ese güey. O sea, su nueva novia evidentemente es el doble de mujer que la anterior. ¿Qué haces? Es obvio que a los hombres les gustan las mujeres con más curvas. ¿No te parece, María del Recuerdo? Por eso Pedro Rogelio José María Fermín me prefirió a mí y no a tus huesitos. ¿Qué? Ahora, mejor hagamos eso que le gusta hacer precisamente a los gatitos. ¡Hablar de novelas! Siempre tuya, Acapulco. Además de ser lo que contestó Dulce María cuando le preguntaron, ¿cuál es la capital de Veracruz? Es la novela que nos enseñó que nunca es tarde para vivir algo nuevo o para aprovecharte de la demencia ajena. Mañana regreso. Me quedo contigo más tiempo, ¿sí? ¿Estás enojado conmigo? No, mi amor, ¿por qué? Porque no me diste un beso de novios. ¿Quieres un beso de novios? Sí. ¿Y con ese beso de novios me voy a embarazar? No, mi amor, esto es una novela. Solo puedes tener hijos si estuviéramos casados. Ah, bueno, entonces hazme tuya, pero de novios. Por otro lado, la gata. ¿Me llamabas? Eh, no, no, Melisa, le estaba hablando a José Ra. Ah, José Ra. La gata es la novela en la que la pobre estaba riquísima y los ricos tenían dinero y ahora ni ese chiste tienen. Cuando ya no se puede luchar más con palabras y con leyes, solo queda el camino de la sangre. Y en ese, yo siempre soy el triunfador. Dame esa pistola. ¡Que me suelte este hilo, Lorenza! ¡No! Ella llevaba años rezando porque le funcionara la pistola, pero no así. ¿Por qué las mujeres se sacan de onda cuando encuentran a sus maridos con la pistola en la mano? Eso me recuerda al día que yo maté accidentalmente a mi mujer. Fue horrible. No pude hacer nada para salvarla y yo la amaba. Mejor veamos programas que engendraron a las finalistas de La Chica y México. Natasha Moreno, Vanessa González y Ana Gastelum. ¡Aplaudanles, caramba! Recuerden votar por su favorita en chicaymexico.com antes de agotar existencias. Chloe y Kim hicieron nuestro sueño realidad. Bueno, después del sueño de que nos midiera 52 centímetros, hicieron ese otro sueño realidad. Man up a little bit, okay? ¡Ah! It's breathing. Ahí está. Qué fácil es hacer feliz a un hombre, un poco de lodo, un par de nalgas, digo, un par de hermanas. Eduardo, tengo un pequeño problema. ¿Tú también, güey? Sí. Pues dice mi orólogo que es normal. No, 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 no. Tuve que dejar a María del recuerdo. Mi amor verdadero. Porque Buendizulca me está chantajeando para casarme con ella. No sé qué hacer, güey. Sí, güey, pero ¿viste qué nalgas? ¡Nalgas! Mira, en zona trendy siempre hay mucha clase y estilo, salvo en esta ocasión. Quiero presumir la gran vista que hay en esta terraza. Con la luna preciosa que tenemos. ¿Quién no se pone romántico? A ver, ¿quién se apunta? A ver, ¿quién se apunta? Yo me apunto. ¡Muy a... Cuéntame las cuentas de las espaldas. ¡Ay, mi ribotril! No se vayan que ya volvemos con más muchachas locas, pero muy limpias aquí en la sopa. Cuéntame. En breve, el truco para besar y conquistar a la mujer de tus sueños. Si era el tono de rojo igual que el de él, ¿me lo da? Y el clip de la semana te va a romper el corazón dulcemente.